Los diputados de Chile Vamos llevarán al diputado comunista Hugo Gutiérrez ante la Comisión de Ética. Buscan sanciones en su contra por haber publicado en Twitter una imagen editada con parlamentarios oficialistas aludiendo al nazismo después del acuerdo que alcanzó Chile Vamos con el Partido Republicano. Queremos hablar de esto, estamos en contacto con el diputado Hugo Gutiérrez, precisamente. Gracias por conversar con nosotros, diputado, muy amable. Hola, Sebastián, muy buen día. Un diputado, bueno, partamos por el hecho noticioso, lo van a llevar a la Comisión de Ética a raíz de esta fotografía que usted subió, un Photoshop básicamente, una fotografía editada que subió en su cuenta de Twitter. ¿Qué le parece a usted lo que resuelven los diputados de Chile Vamos, de pasarlo a la Comisión de Ética por esto? Mira, no me sorprende y creo que la caricatura le hace sentido a la realidad. Ellos creen y quieren que a través de la persecución política pueden menoscabar a una persona que lo único que ha hecho es hacer uso de una expresión muy utilizada de política, que es el humor político. Creo que ellos le han sentido la caricatura con su pretensión de llevarme al Tribunal de Ética de la Cámara de Diputados porque en buena cuenta ellos combaten el humor político, porque lo mío es un humor político. Puede que no les guste, puede que en definitiva ellos estén diciendo que esto es un discurso de odio, que por supuesto es mentira, pero lo que pretenden ellos es que mi humor político, que puede ser rancio, puede que no les guste, por supuesto les molesta, y ellos creen que a través de la persecución política eso pueden evitarlo. Y creo que ellos andan buscando en buena cuenta a alguien a quien responsabilizar de todo lo que le pasa a ellos en las calles y buscan a alguien que supuestamente es el autor de todo lo que les pasa a ellos cuando andan en las calles de Chile. Diputado, la pregunta básicamente es si se puede hacer humor con un tema como este, con el nazismo, ¿no? O que usted acuse a la lista que ha conformado y al pacto político que ha conformado Chile Vamos con el Partido Republicano de ser nazi, ¿no? Ese es el vínculo que usted está haciendo con esa fotografía. Sí, yo la hice con el fascismo, que bueno, son categorías políticas... Lo estamos viendo ahí en pantalla, pero aparece el logo y la simbología nazi, ¿no? Bueno, pero yo dije fascista, pero da lo mismo. Fascista, nazista, ambos son movimientos políticos, son categorías políticas examinadas, analizadas por doquier después de la Segunda Guerra Mundial, sin duda han sido objeto de gran análisis, porque no hay que olvidar nunca que el nazismo y el fascismo fueron movimientos políticos que llegaron de manera democrática al poder. Sí. Y uno no se diría por qué sorprenderse, y uno no tendría por qué ofenderse. Es como si alguien se ofendiese porque... o yo me ofendiese porque me dijeran comunista. ¿Entiendes? Yo soy comunista. Pero cómo no va a ser... disculpe, diputado, pero cómo no va a ser una ofensa tildar a alguien de ser nazi o fascista con la historia que tiene precisamente el nazismo, con lo que significó, con la tragedia que significó para millones de personas en todo el mundo. Pero decirle fascista, nazista a alguien es solamente vincularlo a una categoría político-jurídico. Yo no tendría por qué... es decir, si yo no estuviese atribuyendo un delito, no le estoy atribuyendo ningún delito. Y además, yo creo que esta gente, en su perversión, porque al final del día ellos dicen que lo mío es un discurso de odio. Yo no sé, yo he sido muchos años abogado de derechos humanos. Mire, yo he visto todos los... he leído los informes de Red y Males, todos los informes, y créanme que lo que veo es un comunista exterminado justamente por personajes como ellos, que ellos avalaron parte de la dictadura, la abudinación dictadura. Ellos son los que llevan a un personaje como Teresa Amarinkovic, que ellos mismos incluso la repudian por sus dichos. Que si alguien la usa como caricatura internacionalmente por sus dichos sobre la mujer, sobre la homosexualidad, es Teresa Amarinkovic. Es un personaje prototípico, ícono de lo que es, o puede significar, fascista. Diputado, pero para ser bien preciso, ¿usted considera entonces que Chile Vamos es una agrupación fascista? Yo creo que ellos tienen una concepción fascista. Y se lo digo por qué, porque ellos apoyaron la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte, Jaime Guzmán... Algunos sectores de Chile Vamos, digamos, apoyaron la dictadura, sí. Mire, 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 pero están formados por partidos políticos. Y ahí hay dos partidos políticos, uno que está más a la derecha, por supuesto, como es el Partido Republicano, que créanme que si Kass estuviese en Alemania y dijese lo mismo que dice en Chile, él en Alemania estaría preso. Acá no, porque aquí justamente, ¿quién se ha opuesto a sancionar el discurso de odio? Curiosamente, la UDI, entonces van a uno y a uno lo persiguen, supuestamente, por discurso de odio, cuando uno lo que ha hecho es humor político. Puede que no les guste mi humor, puede que les molesten mis frases. Pero mira, yo solamente, Sebastián, lo invitaría a una sola cosa, a estos grupos de la derecha, que lean el fallo del Tribunal Constitucional que recayó sobre mi persona a instancia de ellos mismos. Donde se dice, tengo la libertad de expresión, y la libertad de expresión implica que uno puede expresarse de manera dura, dura, ácida, crítica, en contra de otro integrante de este juego democrático. Y no por eso uno tiene que ser sancionado, porque la libertad de expresión me cubre... A raíz de los dibujos que usted subió a Twitter, precisamente, ¿no? Y me ampara, yo le aseguro que ese Twitter lo llevas a cualquier parte, lo llevas incluso a los que defienden la libertad de expresión, van a decir con claridad, eso es humor político. Y por lo demás, en las redes sociales está lleno de humor político. Y uno no tiene por qué sorprenderse ni molestarse. Es parte de lo que hacen las caricaturas de los movimientos políticos, de los movimientos sociales. Lo extraño es que pretenda sancionar a una persona por ese humor político. Sí, diputado, la discusión sobre los límites del humor, y del humor político en particular, es bien antigua, digamos, es una discusión súper profunda. Pero acá hay una conclusión que usted saca, básicamente, con el tuit que ha subido. Más allá del humor que usted plantea. Acá lo que está planteando usted es vincular directamente estas agrupaciones con movimientos fascistas, e insisto, con el nazismo, que fue una tragedia para millones de personas, que provocó alguna de las atrocidades más grandes que haya visto la humanidad. Por eso el vínculo. ¿Es posible bromear con eso, con algo tan fuerte, tan duro, tan fresco todavía, entendiendo que hay movimientos que reivindican lo que hizo Adolf Hitler y el nazismo? ¿Es posible bromear con eso? ¿Y cuánto de realidad tiene a su juicio eso también? Porque una cosa es la broma, ¿no? Y la caricatura. Pero usted está planteando que acá hay una agrupación política, que es Chile Vamos, en conjunto con el Partido Republicano, que tiene raíces reales, concretas, en eso que fue atroz, que fue brutal. Pero Sebastián, yo no sé si... Yo siempre siento que mi interlocutor me escucha, pero estos partidos emergen de la dictadura militar. Y yo creo que si algo más fresco que tenemos acá en Chile... Por supuesto, todos sabemos la Segunda Guerra Mundial, sabemos el genocidio judío, el exterminio del pueblo judío por los nazis, lo tenemos, por supuesto, también fresco hasta el día de hoy. Pero nosotros, en la historia nuestra, no tenemos que ir muy atrás, sino que hace 40 años atrás. Y vamos a tener un exterminio justamente de personas como yo, que fueron exterminadas por una dictadura encabezada por Pinochet, por la oligarquía económica chilena, de la que eran parte todos estos sujetos que hoy integran esta lista derecha. Lo que pasa es que dentro de todo esto del buen vivir, del buen decir, las cosas no se han dicho. Pero, Teresa Marín, si uno escucha lo que dice, solo lo que dice, no sé lo que hace, pero eso es un discurso de odio. Eso de que, o cuando uno escucha esos discursos en la Araucanía, donde hablan del exterminio del pueblo mapuche, cuando dicen que hay que masacrar a todo el pueblo nación mapuche, esos son discursos de odio. Cuando uno lo que busca es, y justifica ideológicamente, el exterminio, el exterminio de personas, por sus ideas, por su raza, por su etnia, por su consideración ideológica, por lo que sea, pero que justifica el exterminio. Yo estoy justificando el exterminio. Mi discurso hubiese sido de odio si yo hubiese dicho, a todo esto que está acá hay que exterminarlos. Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es que estas personas, sin duda, tienen un origen en una dictadura, que a mi entender, la dictadura de Pinochet, era una dictadura fascista. Ahora, ustedes podrán decir, no, que con el tiempo no han cambiado. Yo creo que no han cambiado. Y eso es lo que yo quiero denunciar. Si usted quiere, a través de mi humor político, denunciar que todavía en este país hay grupos, movimientos sociales, movimientos políticos, que reivindican la dictadura de Pinochet y que no se parte de este juego democrático. Y hay que estar alerta para enfrentarlos. Sí, entiendo que hay grupos dentro de ese sector político que pueden hacerlo. Ese era mi punto respecto a eso, diputado. Una última pregunta, diputado, para cerrar la conversación. ¿Ya tiene decidido ir a la Convención Constituyente finalmente? ¿Va a renunciar a su escaño? Mire, yo soy diputado de la República. Mi cargo es irrenunciable. Yo lo que he hecho es declarar mi candidatura. Bueno, lo hizo mi partido. Declaró mi candidatura como convencional. Y una vez que el CERVEL me inscribe, porque el CERVEL es el que inscribe, uno solo declara su candidatura. Yo he declarado mi candidatura a convencional. Y cuando el CERVEL me inscriba en un registro especial de candidatura aceptada, bueno, ahí yo quedo... Mi cargo se hace incompatible con la candidatura a convencional. Y ahí quedo fuera del Parlamento. Pero quedo fuera no porque yo renuncio al Parlamento. Yo no puedo renunciar. Y no voy a renunciar tampoco por lo demás. Se va a hacer incompatible mi cargo con el candidato a convencional. Y ahí quedo fuera del Parlamento. Y eso espero que ocurra dentro de algunos días más. Unos cinco o seis días más. ¿Por qué tomo esta decisión, diputado? Mira, tomo esta decisión. Lo que me motiva son cosas que ya toda la ciudadanía sabe. Motiva el tema del Tribunal Constitucional. Yo creo que el día de mañana, si es que eventualmente existe uno, esté para amparar una Constitución democrática. Todos saben que yo lo que siempre he pedido y exigido en este país, es que hayan fuerzas armadas y policías que estén al servicio del pueblo, al servicio de amparar y proteger a la ciudadanía, y no intereses económicos determinados. Estoy porque los recursos naturales de nuestro país puedan ser recuperados. Estoy porque los chilenos y chilenas, nuestra población, tenga derechos económicos, sociales y culturales. Fundamentalmente el derecho a la educación, la salud, la vivienda, derechos tan básicos como la previsión social. Y quiero terminar con el Estado subsidiario, a fin de que el Estado sea responsable en el devenir y en el futuro de nuestro pueblo. Son cosas que yo le he planteado en todos los lados. He sido un luchador permanente en contra de la dictadura, en los tiempos de la dictadura. Otra vez he sido un luchador contra la impunidad. Entonces, esto es parte de un paso más nomás. Diputado, han surgido críticas a raíz de lo que decidió también Felipe Arbó, que va en la misma línea, o lo que ha resuelto usted, respecto a que congresistas dejen sus escaños por la incompatibilidad y se integren a la Convención Constituyente después de lo que se aprobó el 25 de octubre. ¿No le parece que hay una contradicción ahí respecto a la señal política que se habría dado en esa votación? No, ninguna. Yo voté por convención 100% elegida por el pueblo. Yo repudio la convención. La repudié cuando la voté. Yo soy uno de los primeros que tengo la dicha de haber empezado a votar este proceso constituyente desde un principio, porque además un proyecto originario sobre un plebiscito, sobre convenciones, lo planteé personalmente en el Parlamento en octubre del 2019, mucho antes de que esto pasara. Entonces, yo he repudiado la convención mixta. ¿Por qué la repudio? La repudié porque también voté en contra de ella, porque yo siempre he creído que el 100% de los integrantes a la convención constitucional deben ser elegidos por el pueblo chileno, y no como se pretendía, que solamente el 50% fuera elegido por el pueblo y el otro 50% fuese elegido por el Congreso a través de un sorteo o de alguna fórmula para completar el 50%. Eso me parecía inaudito, insostenible y no lo defiendo. Yo defiendo una convención constitucional 100% elegida por el pueblo y yo también me expongo a presentarme como un candidato más para que el pueblo me elije. Bien, diputado Gutiérrez, gracias por conversar con nosotros hoy. Muy amable.